Voy a traer el pelo suelto Voy a traer el pelo suelto Voy a olvidarme de complejos A nadie voy a traer el pelo Voy a traer el pelo suelto Voy a traer el pelo suelto Aunque me vayan de inocente Aunque me bañen y la gente A mí me gusta andar de pelo suelto Pero no soporto a los hombres serios Alguien quiere que me corte el pelo Aunque lo ame se va mucho al cuerpo A mí me gusta andar de pelo suelto A lo sencillo ya no puedo ver Si me gusta hacerle fiel a un sentimiento Y olvidarme de los tristes que he sido Y voy, y voy, y voy, y voy Voy a traer el pelo suelto Voy a ser siempre como quiero Voy a olvidarme de los rejos A nadie voy a tener miedo Voy a traer el pelo suelto Voy a ser siempre como quiero Aunque me vayan de inocente Aunque hable mal de mi la gente Voy a traer el pelo suelto Voy a traer el pelo suelto Voy a traer el pelo suelto Voy a traer el pelo suelto